Luis, ¿de qué nos acabamos de enterar en la semana? Una de las mejores tiendas orgánicas de Estados Unidos. Diles, Luis, ¿por qué desconfiamos tanto de la... Pues de todos, ¿no? De la industria alimenticia. Diles por qué, Luis, pero tenemos razones. La empresa Whole Foods Market, que los que me ven en Estados Unidos conocen esa tienda. Whole Foods Market, ¿la conocen, no? Bueno, ya explicaron ahí. Pero platícales a los que no la conocemos, aquí en México no la conocemos, ¿de qué categoría es esa tienda? Es la tienda más cara para comprar productos de todo lo que se les ocurra. Papel de baño, manzanas, fruta, desodorante, gel para el cabello, plátanos, porque presuntamente todos los ingredientes, todo lo que venden ahí es orgánico. Uno como consumidor entiende, todo lo que venden aquí es orgánico, todo. Que si venden galletas, todo lo que trae es orgánico. Natural, más natural. Y más viaje, todo es natural, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. En teoría. Porque es muy cara. Esa tienda. Pero carísima. Y comparado con Walmart, comparado con otras tiendas, esa es la más cara. Hay una más cara, ¿eh? Que van a sacar, pero nada más está en Los Ángeles. Ok. No, si yo estoy bien informado, no crean que nomás está aquí uno. Tiene un nombre coreano raro. Y lui, algo así, no sé. Pero esa no la conoce nadie, nomás yo. Whole Foods Market está en todo Estados Unidos, y hasta en Londres ya está bienestar. Pero está carísimo y todo te lo venden caro porque se supone que es orgánico. Bueno, Estados Unidos nada más evalúa un producto cuando está hecho en Estados Unidos. Si el producto viene de China, de Japón, de Kuwait, de México, de donde sea, no verifican que sea efectivamente orgánico. No lo hacen. Y se le pone el sello de orgánico y es todo. Y otra cosa, cuando dimos una conferencia en Los Ángeles hace un tiempo, un paciente nuestro nos dijo, yo vendo fresas. ¿Sí? Y el cuate que viene del gobierno y nos dice, ¿quieres que le ponga tu producto de las fresas orgánico? Sí, quiero que le pongas orgánico. Te cuesta un dólar extra por cajita. Ahí te va la lana. ¡Pum! En efectivo. Ponle el sello de orgánico a cada cajita. ¡Pum! ¡Orgánico! ¡Vámonos! Es orgánico todo. ¿Por qué? Porque yo digo. Así funciona. Me lo dijo el paciente, caray. Él vende las frutas, las fresas, él me lo dijo. Él nos lo dijo. Él lo dijo. Le dio una mordida al del sello de orgánico de Estados Unidos. Entonces, eso de que dice orgánico, no le quedan tanto. Además, otra cosa. Yo, ahí en la tienda esa de Whole Foods Market, alguna vez estaba ahí, así entré, y escuché a uno de los que estaba hablando, y le dicen uno al otro, no, no, si ya te fijaste que, ¿cuál es la regla para que un producto entre aquí de orgánico? Basta con que el 20% de los ingredientes sea orgánico. No tiene que ser el 100%, con que el 20% se demuestre. Bueno, se demuestre que sea orgánico, ya le ponen el sello de orgánico y se vende ahí, al doble del precio normal, y ustedes lo compran, inocentemente. Entonces, eso de que diga natural, orgánico, hijo, quién sabe, ¿eh? Y otra cosa, hablando de la tienda de Whole Foods, que la mayoría o más del 50% de la verdura que viene empacada, dice ahí Estados Unidos, pero con una etiqueta pequeña, muchas vienen de Asia. Entonces, esas, no, o sea, hay muchas probabilidades de que no sean orgánicas, según a lo que Estados Unidos le dice orgánico, porque en China le pueden poner cualquier cosa, llegan aquí a Estados Unidos, ah, dice orgánico, Estados Unidos confía en esa etiqueta de China, que dice orgánico, y ya Estados Unidos no revisa, simplemente, ah, pasa como orgánico. Los que sí tienen más control de calidad son los productos que se manufacturan en Estados Unidos, pero resulta que la mayoría o más del 50% de los productos de Whole Foods vienen de China, pues entonces ahí estamos fritos. Y además otra cosa, muchos, hay mucha corrupción. Sí. Con mucha corrupción, nos hemos encontrado con mucha corrupción. No aquí en México, en todo el mundo hay esa corrupción, no crean que nada más en México y en Alemania, no. Allá también hay corrupción, créanmelo, yo también lo sé, muy bien. En Austria, en Suiza, si los más corruptos son los suizos, ahí viven los suizos, esos están financiando las guerras de todo el mundo, ya viven acá en Suiza, acá comiendo fondue y chocolate, y esos son los que financian las guerras, aunque no lo crean ustedes, es cierto. Esos bancos no están financiando, que se está peleando Oman con Yemen y que Somalia y que lo demás y las armas. ¿Quién creen que ponen la lana? Suiza. ¿Sí? Tampoco creen que llegan así las armas nomás. ¿Sí? Ellos están acá bien, acá en la naturaleza, acá que no, que Suiza, que muy neutral. Neutral mis calcetines. Ellos son los que financian muchas guerras. Esa es la verdad. Lo siento, pero pues yo no inventé las reglas, yo nomás les platico la información. Pero preguntas. Eso es solamente para que no confíen en, pues, o sea, no le den su salud, no confíen su salud en otras manos. Ustedes háganse cargo de su salud. Entonces, lo más seguro es comprar la naranja y comerse la naranja. Ahora que si les están poniendo pesticidas y algunas cosas, bueno. Sí. Sí, lo sé. Malísimo. Pero de todo lo malo que hay en el mercado, pues eso sería lo más sano. Ahora, pueden comprar aquí en México, pues en un tianguis, en un mercado, en el mercado de abastos. Y aunque venga con lodo, la fruta o la verdura, esa es la buena, créanmelo. Y en Estados Unidos sería, vayan al mercado de, del pueblo, no sé cómo se diga, del condado. Una vez a la semana se junta gente y vende, ah, que yo produjo jitomates. Y los venden ahí, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, el mercado del pueblo, del condado. Vayan a ese, es el mejor. Dali, buenas tardes, doctores, saludos. Desde Honduras, el viernes, les dije que mi esposo le salió cirrosis. Ustedes me dijeron que, me dijeron de unos tés, ¿le puedo dar omega 3? Sí. Aceite de oliva. Sí. Y silimarina a la vez. Sí. Para tratar la próstata, ya lo dijimos. El café lágeno va a estar ya pronto a la venta en Estados Unidos. Aquí sí hay. Mientras que nos platique Cecilia, ¿qué cambios notó tomando el café lágeno? A ver, que nos platique. Porque a veces tomo el agua de limón y jugo de naranja, ya van dos veces, y para la tarde empiezo a ponerme temblorosa y el corazón latiendo fuerte, nos dice Ángela Partida. Toma el jugo de limón con naranja y para la tarde ya tiembla y el corazón le late fuerte. Obviamente, eso no es por tomar ni limón ni por naranjas. O sea, las palpitaciones no son por eso. Puede ser por estrés, porque toma algún medicamento, tiene muy baja la presión arterial, puede ser una reacción de otro, un efecto de un medicamento. A lo mejor, no sabemos, no sabemos. Pues ahí lo mejor sería que se revise la presión arterial diario, unos dos semanas, a ver bien qué tiene, porque no lo sé. ¿Ya la lista está? No. Cecilia Capel, ¿puedo comprar café lágeno por medio de ustedes? Me gustaría tomarlo por un mes antes de empezar a venderlo. Sí, contáctame a mí directamente y nos arreglamos. Por supuesto, y así es como le debes de hacer y así es como le hacen muchas personas. Y les recomendamos que eso hagan, primero que lo prueben, para que vean que de veras tiene muy buenos resultados y entonces ya lo puedan recomendar a sus amistades.